Si alguien busca un proyecto, un tema que guste a la gente, entonces puede estar prácticamente seguro que ya se ha hecho. El European Master of Fine Art Photography es un proyecto internacional de excelencia que se basa en un trabajo artístico de parte de los estudiantes, acompañado por grandes maestros de la fotografía internacional. Martín Parr, Joan von Cuberta, Beat Strolli, que también son docentes, son gente que sabe transmitir su conocimiento. También tenemos editores de revistas, directores de festivales, de centros de arte, gente que viene de la práctica, pero no solamente de la práctica fotográfica, sino también de la práctica expositiva. También contamos con tres tutores de lujo, Ricardo Cases, Nicolás Cambaró, Joan Villa Plana, cuando son jóvenes fotógrafos que ya tienen su nivel, han hecho sus exposiciones hasta que han comisariado cosas, dan clases. Mucho más de la mitad de las clases van a impartirse en inglés. También hay un programa de becas, es decir, que gente que realmente queremos que entre puede mandar un proyecto, los proyectos que nos llegan para las becas se van a evaluar por parte de un jurado compuesto por Javier Bannerrat, Alejandro Castellote, yo y Pablo Alemán, que vamos a tratar de conseguir gente que a lo mejor no tiene las posibilidades de participar en el máster por la matrícula, pero que tienen propuestas de proyectos que nos encajan en el programa y realmente pensamos que se tienen que llevar adelante y que la única forma de llevar adelante es aquí con estos grandes profesionales. Los alumnos, en principio, son todos profesionales en el sector de la fotografía. Cada uno va a desarrollar durante este año un proyecto sumamente suyo, personal, artístico, en los medios que él quiere, que no necesariamente ni siquiera tiene que ser la fotografía. Pueden ser proyectos que utilizan la fotografía, que se basan en la fotografía, que coleccionan, archivan fotografía, que buscan fotografía en Internet. Todas estas prácticas hoy en día son muy comunes. Una parte importante del proyecto va a ser lo que se hace luego con él. La exposición final va a ser una exposición colectiva, pero también tratamos de abrir puertas y hacer de trampolín para estos jóvenes talentos para exponer en el ámbito europeo. No nos olvidemos que tenemos también entre la gente que da clase aquí directores de festivales, como por ejemplo el Festival de Dublín, Photo Island, gente que dirige centros, como puede ser la Gallery Image en Dinamarca, en Arbus. También vamos a visitar algunas empresas, galerías, estudios de artistas y centros de exposición en Madrid. Madrid es una ciudad muy fotográfica y muy fotogénica, que creo que es el lugar ideal para este tipo de actividades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.